Y mientras el tiempo, el centro del país se estabilizó y tenemos cielos completamente despejados, en el norte de nuestro país se complicó en las últimas horas. Llueve y con intensidad en el norte del litoral han caído cerca de 50 o 60 milímetros en algunos lugares, particularmente de la provincia de Corrientes. Y continúa el mal tiempo. De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional, esto continuará también pasando en las próximas horas. Y ante esta situación, mientras compartimos imágenes de la provincia de Misiones, te cuento que hay alerta meteorológico amarillo. Se limita al norte del litoral. Vemos el mapa de la alerta meteorológico, donde el organismo, como te decía, mantiene en amarillo el noreste de Santa Fe, toda la provincia de Corrientes, Misiones, Formosa y Chaco. Allí las tormentas serán, a partir de ahora, de fuerte intensidad, con ráfagas caídas de granizo y algunas precipitaciones tan abundantes como las que ya te mencionaba al principio. En la imagen de satélite que vemos a continuación, podemos ver cómo en las últimas horas se desarrolló una tormenta capaz de producir granizo muy grande en el límite entre Chaco y Formosa, allí cerca de Las Lomitas, y lo mismo en la capital de esta provincia, en donde se han registrado intensas ráfagas de viento superiores a los 85 kilómetros por hora en la última hora. ¿Qué pasa hacia este mediodía? Lo vemos en el siguiente mapa, donde el modelo numérico nos muestra la actividad eléctrica y la permanencia en este sector de todas las tormentas que te mencioné antes. Por la permanencia y la repetición de estos sucesos, es que está vigente el alerta meteorológico a esta hora en el norte de nuestro país.